. ¿Esperamos o no? Dale, a ver, fijémonos a ver qué. No siempre llegó tarde y ustedes piden, no me esperan. Sí, exacto, tenés razón. Así que podemos empezar a pedir algo o por lo menos ir eligiendo. ¿Podemos pedir una tablita que tiene...? ¿Qué contiene la tablita? A ver, decime, no me voy acá. ¿Ca muy crudo? No. ¿Salamín? No como fiambres. ¿Qué hacemos comiendo una picada? Bueno, está bien, a ver. Hacemos excepciones. Hacemos excepciones, entonces. Porque la tablita está buena. Sí, está buena. Uy, llegá, Ani, buenísimo. ¿Cómo estás, Ani? ¿Cómo estás, hermosa? Con lo justo, mi vida. ¿Cómo estás? Sí, porque estamos empezando. ¿Pedieron por mí? Sí, sí. Bueno, creo que hemos decidido por mayoría. ¿Pedieron el morfe? No. No, todavía. Estamos eligiendo. No hace mil que ya nos vemos desde el verano pasado. ¿De el verano pasado? ¿De el verano pasado? No. Parece la película, viste, el verano pasado. Yo sé lo que hiciste en el último verano. ¿Pedieron algo vegetariano? Eh, sí. Ah, cierto. ¿Viste? Es igual que yo. Es igual que yo. Bueno, alguna brusqueta. No, pero la tablita trae pongo relleno, pepinillo, queso brie, tomates asados, aceitunas, pan casero y un poquito de jamón crudo y salamín. Van, Pesú. No, 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 no. ¡ nothin cambio! No, no. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Por fin! Permisión. ¡Qué rico! Ahí vienen los quesos fritos, ¿sí? Gracias. ¡Muy rico! ¡Qué bueno! Tiene bastante cosas veganas. Sí, está genial. Los tomatitos. ¿Eso qué es? Muzarelas. No, berenjenas. Berenjenas a la Piemontesa. Están cortadas como si fuera la mandolina. Bien finitas. Y tienen tomate. Muzarela. ¡Qué rico! ¿Esto verde que es salvaje? Sí, es salvaje, claro. Ah, pensé que era cilantro. No, no, no. No, no me gusta el cilantro. No, a mí tampoco, por eso. ¿Por qué? No, le gusta. Es re rico. A mí también. Y no, viste, que cilantro lo amás o lo odias. Un placer. Un placer. ¿Vieron que eran ricas? Riquísimas. Buena elección. Como siempre, buena elección de la picada, ¿no? Como todas las veces, claro. Nunca le erramos.